Una exposición práctica del libro de los proverbios por George Lawson Capítulo 3, versículo 33 La maldición del Señor está sobre la casa del impío, pero Él bendice la morada del justo. La felicidad o la miseria están en la bendición o la maldición de Dios. Cuando contemples las magníficas estructuras en las que habitan los impíos, no dejes que tus pensamientos se pierdan en la sombra ni que tu corazón se llene de envidia. Son telas majestuosas en verdad, pero no sólidas. Puedes afirmar que están malditas. La maldición de Dios ha destruido a menudo la madera y las vigas de los palacios más altos. A menudo ha encendido un fuego por el cual han sido destruidos hasta los cimientos más profundos. Tales viviendas son casas de infección, pues la lepra del pecado se ha apoderado de ellas y sólo puede ser atribuido a la maravillosa misericordia de Dios si los hijos y los siervos en ellas escapan a las plagas preparadas para sus señores. Por la bendición del Señor, la casita más pobre es convertida en una morada de alegría y alabanza. Leemos de casas enteras que han sido bendecidas por causa de siervos piadosos. ¿Cuánto más puede esperarse la bendición divina cuando los dueños son piadosos y hacen de sus moradas una pequeña iglesia, donde se oye diariamente la melodía de la acción de gracias y la voz de la oración? La bendición de Dios, que diariamente es solicitada, no será rechazada. Los miembros de la familia son bendecidos con instrucciones y ejemplos que deben producir en ellos buenos efectos, a menos que endurezcan sus corazones como una roca. La santa conversación de las buenas esposas puede ser un medio para ganar a sus maridos. Muchos hijos y siervos han hallado como gran motivo de agradecimiento a Dios el haber sido designados a morar en una familia de santos. De entre los malvados, encontramos que los burladores, orgullosos y altivos, son señalados como monumentos especiales de la venganza de Dios. La maldición del Señor está sobre la casa del impío, pero Él bendice la morada del justo. Capítulo 3, versículo 33 Traducido por Canal Edificando de Grace James Libra por Canal Edificando de Cristo Llama de Debbie and себе Libra por Canal Edificando de Chile Gracias.